...de las reacciones de opositores y oficialistas tras el informe forense sobre la muerte de Jonathan Quispe. El resultado de la autopsia de Jonathan Quispe genera desconfianza entre los opositores al gobierno. Necesitamos saber los detalles de las pericias balísticas, de la posición, la trayectoria, la distancia, el lugar de este hecho. Pero si un petardo realmente podrá introducir una canica de vidrio, nos parece absolutamente ilisorio. El MAS exige que el tema sea despojado de tintes políticos. Sus asambleístas dejan en manos de los investigadores el descubrimiento de la verdad. No hay que ser responsables. Si una persona es responsable y se le preocupa de verdad, debería haber hecho seguimiento porminorizado en detalle, minuto a minuto, segundo a segundo, como lo hemos hecho nosotros. Entonces, entiendo yo que en esa autopsia que se ha practicado estaban autoridades, docentes universitarios de la UPEA. Estaban familiares, estaba el defensor del pueblo. Es un juego en cual no puede haber manipulación. Los opositores ya preparan una convocatoria al fiscal general del estado. La lista de preguntas sobre este caso crece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!